Corresponsables ha celebrado en Madrid la jornada de presentación del anuario Corresponsables 2018. Bajo el lema La gestión estratégica de la RSE y el negocio responsable, esta gran cita de la responsabilidad social en nuestro país ha contado con más de 450 asistentes. La inauguración de la jornada fue a cargo de María Malachechevarría, directora general de Sostenibilidad Endesa, que explicó los pilares de la gestión responsable de la compañía. A continuación, intervino Marcos González, presidente y fundador de Corresponsables, su fundación y observarse. González abordó las tendencias en el enfoque estratégico de la RSE. Hemos actualizado la oficina central y concuerdo que hay una estrategia fundamental, que son la descarbonización de nuestro mix energético, el desarrollo de las redes inteligentes, un mayor foco en el cliente y la digitalización. Y además el plan se complementa con el plan de sostenibilidad que acaba de ser aprobado por el Consejo de Administración, concretamente ayer. De forma que ambos planes forman la fotografía conjunta de cómo empezar a hacer frente a los principales métodos a los que se enfrenta. Pero hay una serie de organizaciones que cada vez le hablan más de negocio responsable, por propia BVA, por Toni y otras personas que están también en la sala. Y yo creo que marca mucho hacia dónde, cómo se está festivando en nuestro momento la repasada mundial, ese enfoque estratégico que siempre se comenta y ese día interpensable a la repasada mundial y cómo realmente se puede aportar, con la violencia de Nación María, ese valor añadido, o sea, que se va a haber compartido a todos los grupos de interés. En la inauguración de la jornada Corresponsables también estuvieron presentes Juan Francisco Montalbán, embajador en misión especial para la Agenda 2030, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y Javier Cortés, responsable regional de ANGlobal Compact para las redes locales de América Latina, Caribe y Norteamérica. En entrevista con Corresponsables, Montalbán abordó la evolución del concepto de la responsabilidad social empresarial y Cortés destacó que la RSE no es una moda, sino un nuevo paradigma que genera sociedades más interconectadas y transparentes. En primer lugar, toqué tangencialmente, no me corresponde a mí, sino presenciar cómo se va desarrollando el debate, toqué el punto de si efectivamente estamos modificando, construyendo un nuevo concepto de responsabilidad social empresarial y apunté la idea de que probablemente en el curso del tiempo se irá, si no, fusionando, adaptando o retroalimentando con el concepto de desarrollo sostenible. Esa fue mi primera idea. En segundo lugar, expliqué brevemente lo que es la Agenda 2030. Es bien conocido de un público, un auditorio que trabaja en responsabilidad social, pero me pareció oportuno volver a revisar un concepto que guía nuestro trabajo, nuestra acción y la orientación de nuestras iniciativas en las administraciones públicas españolas. Y por último, hablé de cómo vamos construyendo, mejorando ese diálogo y esa interrelación entre el sector privado español y la administración pública, el gobierno de la nación, para ir colaborando en la construcción de un desarrollo sostenible en España. Responder a la sociedad corporativa y el involucramiento de la empresa y de los modelos de negocio buscando los objetivos que comparte con el resto de la sociedad no es una moda, responde a un nuevo paradigma facilitado por las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy han generado sociedades más interconectadas, más transparentes, más complejas y más globalizadas que nunca, donde todos los actores interactúan y deben buscar ese contrato social, esos objetivos comunes y compartidos para poder seguir desempeñando sus distintos ADN, sus distintas motivaciones con éxito en medio y largo plazo.